En Níger, pese a la presión de países vecinos y de otros en el mundo, los líderes del golpe de Estado no dan un paso atrás. Todo lo contrario. En las últimas 24 horas han revertido años de diplomacia, despidiendo a sus embajadores en varias naciones, incluyendo Estados Unidos y Francia, revocando pactos militares con Francia y bloqueando a medios de comunicación franceses. Mientras se acerca el plazo límite, el bloque de países de África Occidental agrupados en ECOWAS dieron hasta el domingo para liberar y reinstalar al presidente Mohamed Basoum y no descartan el uso de la fuerza si sus demandas no son cumplidas. Luego de una reunión entre la delegación de ECOWAS y representantes de la Junta Militar, estos advirtieron que una intervención desataría represalias. Rusia también insiste que la intervención extranjera probablemente no mejorará la situación en Níger, pero delegados de ECOWAS se mantienen en la capital del país buscando restablecer el orden antes de la fecha límite y buena parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos respalda su postura. Vamos al análisis de esta situación con el internacionalista Mauricio Meshulam. Gracias por estar con nosotros esta noche. ECOWAS no cede en su postura, la Junta Militar tampoco. Frente a qué tipo de negociación estamos y debería ocurrir para evitar que llegado el plazo del domingo la situación escale, Mauricio. Muy buenas tardes, noches. Pues sí, efectivamente, Gaby, la situación se complica. Claramente hay negociaciones en curso, pero las posiciones están muy atrincheradas. Creo que aquí hay que considerar varios aspectos de contexto. El primero tiene que ver con que el Sahel africano, toda la zona, toda esa franja que incluye por supuesto a Níger, pero que también incluye a países como Malí, Burkina Faso, han estado sujetos a tres factores esenciales. Una ola yihadista muy importante desde hace muchos años, los golpes de Estado, como lo estamos viendo, pero bueno, en el vecino Malí han ocurrido dos golpes de Estado, Burkina Faso dos golpes de Estado, ahora este Níger, en Gambia también hemos tenido otro golpe de Estado, en fin. Y el factor primordial que también influye, pues es de esta competencia geopolítica entre superpotencias. Francia tiene una posición muy importante en toda la zona. En el caso de Níger, Francia tiene mil quinientos soldados, pero hemos visto un sentimiento antifrancés correr en toda la zona a lo largo de los últimos años. Y no es casual que justamente en las manifestaciones pro golpistas vemos consignas antifrancesas constantemente. También vemos consignas antihono. Esto es repetido, esto lo vimos en Malí, lo vimos también en Burkina Faso en dos ocasiones, asaltos a la embajada francesa, por ejemplo. Entonces esta competencia pues va jugando desde hace tiempo un papel importante y por supuesto la presencia desde hace ya años de el grupo de mercenarios, el grupo de contratistas militares privados, Wagner, que era visto por lo menos hasta hace un tiempo. Esto hay que reevaluarlo en este momento, pero era visto como un brazo del Kremlin para ejercer su influencia sin necesariamente reconocer que Moscú estaba ejerciendo su influencia en estos sitios. Wagner tiene una presencia importante en Malí y ahora mismo se sabe que Wagner ha estado ofreciendo su apoyo para la junta golpista en Níger y entonces ahí tendríamos pues una mano de Rusia, cualquiera que sea la relación que esté en este momento generándose entre el grupo Wagner y Moscú. Y claro, pues está el intento por parte de Estados Unidos, sus aliados, Francia, por intentar contrarrestar esta influencia francesa. Entonces están estos factores internos, está la ola yihadista, el índice de terrorismo marca a la zona del Sahel como una de las más afectadas por el terrorismo en todo el planeta. Están estos golpes de Estado, está esta competencia internacional. Es un verdadero rompecabezas de elementos. Por supuesto, ahora el presidente Basum ha escrito un editorial para el Washington Post, lo ha publicado el Washington Post, hablando de las consecuencias gravísimas que tendría el éxito de este golpe militar. Pero preguntarte, él llegó, fue democráticamente electo, llegó a poder. ¿Qué pasó? Bueno, pues básicamente hay todavía un importante rezago de gobiernos pasados, hay corrupción, hay sobre todo instituciones débiles. Níger fue uno de los países más golpeados por terrorismo en años previos. Efectivamente, como bien lo dice el presidente Basum, si tú miras la gráfica en dos mil veintidós, la ola terrorista cae. O sea que él lo que argumenta es que a pesar de ese rezago, su gobierno iba bien. Su gobierno iba ofreciendo resultados tanto económicos como resultados de seguridad y entonces las cosas iban marchando bien en su gobierno. Pero los rezagos son importantes y yo te diría que aquí pues es también esta ola. O sea, no 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 puedes desconectar lo que sucede en los países vecinos, la injerencia internacional, los grupos de apoyo que se van dando entre los distintos países y pues este corredor. O sea, si tú revisas los documentos filtrados de la inteligencia estadounidense, vas a encontrar que en algunos documentos la inteligencia estadounidense evaluaba que Prigojin y Wagner estaban buscando establecer una confederación de países prorrusos en África. Entonces todo esto pues juega, juega, juega un rol frente a la circunstancia, frente a las circunstancias locales. Pues tenemos que ver entonces qué sucede el domingo próximo cuando se está acercando esa fecha límite que ha dado este grupo de países de ECOGUAS. Yo te agradezco la visita y tu perspectiva, Mauricio, esta noche. Al contrario, encantado colaborar con CNN como siempre.